No camine, Felipe. I'm just going to, I'm just going to, I'm just going to, it's my dad, alright, good works. Go play the second amp for me. Alright. ¡Gracias! 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 1, 2, 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.